¡Suscríbete! Es el que inicia la jugada aquí casi en la media cancha Vuelve hacia su puesto natural Y llega justito para ponerle ese centro a Usmendi Y la definición del 7 apenas ancha El palo izquierdo de Noce Lo sufrentes Es para el otro lado muchachos Mirá, se le regalaron a Usmendi Por acá solo salto, salto Llega el 8, no puede pegarle Las peleas en Benítez Acá viene a Usmendi A Usmendi A Usmendi mete el centro al área La dirigía Martín Garrajea A Usmendi Va por afuera Y Benítez Larga de Benítez, que buena A Usmendi va y salto Llega y también el bicho, pelota para Salto, salto, salto de sur A Usmendi A Usmendi Gracias.